¿Qué es el Salmo 21? A que cada uno desde su realidad personal, desde aquello que está viviendo, se una a Jesús y especialmente hoy por medio de este Viacrucis, que es algo especial. Vamos a meditar en esas manos de Jesús. Por eso se llama el Viacrucis de las manos. A veces le preguntamos al Señor, Jesús, ¿por qué no haces nada? Ahora, muchas veces te hemos reclamado, Señor, ¿por qué no haces nada? Por aquellos que mueren de hambre, por aquellos que están enfermos, por aquellos que no conocen el amor, por aquellos que sufren injusticias, por aquellos que son víctimas de las guerras, por aquellos que no te conocen. Yo no te entendía, Señor. Entonces, Tú me has contestado. Te he hecho a Ti. Te he dado las manos. Te he dado las manos. Gracias. 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 Jesús se entrega a sí mismo en la cena pascual. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos y les dijo, cómo he deseado celebrar esta Pascua con vosotros antes de padecer. Tomó entonces un pan en sus manos, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en conmemoración mía. Se estaba acercando la Pascua. Jesús sabía que los jefes del pueblo lo buscaban para matarlo. Y por eso desea estar con sus discípulos y compartir con ellos el pan para hacerles comprender el sentido de su muerte. Nadie le quita la vida. Él la entrega voluntariamente. No ha vivido con las manos cerradas para defenderse a sí mismo. Sus manos fueron ofrecidas. Siempre estuvieron abiertas a Dios y a los demás. Y nuestras manos, ¿cómo están? ¿Qué defienden? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¿Ya? Me ¡Gracias! 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 Y ya está listo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se postró a tierra y decía, Abad, Padre, todo es posible para ti, aparte de mí, este calmo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Gracias por ver el video. ¿Y nuestras manos han descubierto esa fuerza? Estamos despiertos o dormidos. Gracias por ver el video. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como fue en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. 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 Hola, a mi amor. Tercera estación. Manos no violentas. Jesús se deja prender en Getsemaní. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Llegó Judas, uno de los doce apóstoles, y con él una gran muchedumbre con espadas y paros. Se acercó y le dio un beso. Jesús le dijo, amigo, con un beso entregas al hijo del hombre. Entonces aquellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Jesús ha hecho una opción. Sabe que el mal no se vence con la violencia. Por eso puede seguir llamando a amigo que le traiciona. Por eso no incita a la venganza ni a la violencia. Jesús se entrega libremente. Sus manos no violentas han hecho la opción del perdón. ¿Y nuestras manos están dispuestas a perdonar? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, ven. A nuestra comunidad, en la tierra como en el cielo. Damos sobre nuestro pan de caballero. Perdona nuestras propensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la cruz. Y en la tierra como en la tierra. Dios te salve, María. Señor, eres de gracia. Señor, eres contigo. Bendita tu eres sobre todas las mujeres. Bendita tu serpudo y adquirida Jesús. Santa María, Madre de Dios. Bendita tu serpudo y adquirida Jesús. ¡Gracias! 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 ¿Cuánto estación? Jesús no tiene temor de lo poderoso. Te adoramos Cristo y te bendecimos. Porque a por su santa luz redimita el mundo y a mí el pecado odora. Llegaron a Jesús, llevaron a Jesús ante el subo sacerdote, Hijo de Dios bendito. Jesús le respondió, sí, soy yo. Jesús no se deja condicionar por nada ni por nadie. Un día echó del templo a los que vendían y compraban, porque habían convertido en un mercado la casa de Dios, lugar de oración. Ahora, delante del tribunal religioso, no tiene temor de responder y decir la verdad. Jesús, aun con las manos atadas, es un hombre libre. Nosotros, sin las manos atadas, somos libres para decir y defender la verdad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y asociado en el mundo, venganos a nosotros tu reino, abracen voluntades en la tierra como el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestra suerte. No nos dejes caer en la tentación, y vivan en perdonar. Ave María. Bendita sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecador, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Cuidaron a uno que pasaba, a Sinón de Tirene, que venía del campo, a que ayudara a llevar la luz. Jesús no tiene fuerza para continuar. Está agotado, entregado a las manos violentas y burlona de soldado, sin escrupulos. Las manos amigas de Jesús siempre dispuestas a ayudar en medio de la humildad. Encuentra con otras manos amigas, dale este video. Y cuando se agravete una mala vida en un momento de necesidad, miremos nuestras manos. ¿Están dispuestos a ayudar? Padre nuestro, que pasaba en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, para ser tu voluntad de la tierra como en el cielo. Padre nuestro, que pasaba en el cielo, perdóname a las ofensas, como también nosotros que tomamos a lo que nos duele. No nos dejes caer en la tentación, ni lo que nos amamos. Dios que salve María, y en la herencia de gracia, el Señor es conmigo. Venida, bendita la cruz de toda la mujer, y bendita el futuro del bien de Jesús. Santo Padre, y amada de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria a mi Padre, y 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 a mi Padre. Amén. Amén. ¡Vive María, salvame! ¡Vive María, salvame! ¡Sálvame! ¡Viva María, salvame! ¡Vive María, salvame! ¡Viva María! Mi madre, mi protectora, es el árbol de la cruz. Sálvame, Virgen María, óyeme, templo con fe, mi corazón en ti confía. Virgen María, sálvame, Virgen María, sálvame, sálvame. Sálvame, Virgen María, 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 sálvame. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!